Así se ha vivido y seguido en directo desde la sede de la Ruta del Tambor y Bombo un anuncio esperado desde hace años y que ha llegado desde Islas Mauricio. Reunidos los países miembro, las tamboradas, rituales de toques de tambor, han sido incluidas en la lista representativa de Patrimonio Cultural y Material de la UNESCO. Esta candidatura incluye a 17 localidades de 5 comunidades autónomas, 3 en Castilla-La Mancha, 2 en Comunidad Valenciana, 2 en Murcia, 1 en Andalucía y en Aragón, los 9 pueblos que componen la Ruta del Tambor y Bombo. Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Ijar, La Puebla de Ijar, Sanper de Calanda y Urrea de Gaén. Sí, una cosa es el interés internacional y otra cosa es ser reconocido el patrimonio inmaterial de la humanidad. Es decir, es un grado más en la trayectoria de la ruta que creo que la significación es en este momento lo más que podría aspirar a la Ruta del Tambor. Un reconocimiento internacional es que todo el mundo ya te conoce, todo el mundo ha reconocido, pero si ya te pasan a formar parte de una lista de patrimonio, eso ya va a índice con lo que es el mundo en sí. Entonces, hay que ser consecuentes con el reconocimiento. Los tambores, nuestros tambores se hayan reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad, que la técnica de la piedra seca, que también lo es, y en el año 2015 las fallas del Pirineo constituye un gran acervo cultural, un patrimonio histórico, que es también, desde luego, conocer nuestro pasado para entender el presente y proyectar el futuro a través del aprovechamiento de esta riqueza patrimonial. Por lo tanto, bueno, pues es un nuevo éxito colectivo que refleja una sociedad dinámica que sabe defender sus tradiciones, su historia y su cultura como valor añadido. Así que, muy, muy, muy satisfecha. Quiero trasladarles, en nombre de los municipios de Baena, Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcoriza, Calanda, Andorra, Ijar, La Prueba de Ijar, Sanper de Calanda, Urrea de Gaén, Agramón, Egin, Tobarra, Alcira, Alcora, Moratalla y Mula, su emoción y agradecimiento a la UNESCO por distinguir con esta declaración el mensaje de paz al mundo que lanza las tamborradas. Nuestros tambores no son de guerra, por tanto, que suenan los tambores y callen las armas en todo el mundo. Muchas gracias. Pongan el vídeo, por favor. Fue el impacto de un brazo humano provisto de un palo contra un tronco. El resultado provocaría uno de los primeros sonidos creados de una manera artificial por nuestra especie. Estos impactos rítmicos han servido desde hace miles de años para comunicar sensaciones, para llamar a la guerra, para transmitir alegría, pasión, tristeza o peligro. Baena Moratalla, Mula Agramón, Egin, Tobarra Alzira, La Alcora Albalate del Arzobispo Alcañiz, Alcoriza Andorra, Calanda Íjar, La Puebla de Íjar Sanper de Calanda Urrea de Gaén En aquel espacio físico lleno de ruido, las tamboradas, los rituales de toques de tambor, transportan más allá de la noche, del cansancio, de las heridas. Es ahí cuando encuentran fuerzas donde acaba la razón. Gracias y felicitaciones de nuevo. Gracias. Gracias.